Muchachos, muy bien, entonces comenzamos a trabajar. Entonces, como pueden observar aquí, como pueden observar aquí, tengo, tienen un archivo que tiene en este momento 5.485 registros, ¿de acuerdo? O sea, una gran cantidad de información. Listo, tenemos una hoja también llamada resultados, que vamos a utilizarla enseguidita, y tenemos una hoja llamada variables, que es fundamental ya para trabajar siempre utilizando referencias de celda absolutas, ¿correcto? Listo. Tenemos aquí, entonces, nuestra tabla inicial. Los datos tienen un código, tienen nombres, tienen país de origen, valor exportado, categoría, fecha de nacimiento, edad, producto exportado, estado civil, ciudad, y bueno, un espacio para los ejercicios que vamos a realizar. Nosotros habíamos comenzado a hacer un trabajo por aquí, en la fila 20, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En la fila 20, utilizando funciones. Empezamos a utilizar la función suma, la función promedio, y más o menos por ahí íbamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y más o menos por ahí íbamos, por la función promedio. ¿Cierto? Entonces vamos a repasar eso, vamos a repetirlo. Yo de una vez voy a ampliar esta columna, miren desde donde se amplía, miren, miren, miren desde donde se amplía, miren así de esta manera, ¿vea? Se amplía la columna porque yo sé que lo voy a necesitar. Voy a colocar aquí entonces, total valor exportado. ¿Cierto? Total valor exportado. Y como sé que enseguida vamos a calcular también el promedio, entonces vamos a coger aquí, promedio valor exportado. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a repasar porque esto fue lo que hicimos en la última parte de la clase anterior. ¿Cierto? Aquí, en esta celda, entonces, total valor exportado y promedio valor exportado. Aquí, en estas celdas, correspondería la celda B20 o B19, dependiendo de donde se hayan ubicado ustedes. Entonces van a colocarle formato de moneda. Entonces nos vamos por acá, por número. Recuerden por aquí, por número. Aquí, número. Moneda, nos vamos por moneda. Cero decimales. Español Colombia. Español Colombia. Aceptar. Y listo. Ahí está. Y el de abajo también. Entonces podemos copiar el formato y lo copiamos acá. Eso para que el formato de salida de la celda ya esté listo cuando aparezca el elemento ahí. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos trabajando con funciones. Habíamos dicho que una función es una fórmula abreviada. Una fórmula que me permite realizar algo, sobre todo cuando tengo que involucrar una gran cantidad de datos. ¿Cierto? Cuando tengo que involucrar una gran cantidad de información. Bueno, habíamos dicho también que las funciones, las llamamos por acá. También hay un... Ahí está la ficha de fórmulas. Está esta ficha de fórmulas, que por la ficha de fórmulas está este elemento que dice insertar funciones. Que es exactamente este mismo, vean. Es este mismo. Insertar función. Y de hecho aquí hay un grupo de íconos por donde se puede trabajar las funciones directamente. Por ejemplo, aquí hay funciones... Aquí hay funciones de texto. ¿Cierto? Funciones de datos, de bases de datos. Funciones de texto, funciones lógicas. Funciones de fecha y hora. Funciones financieras. Es imposible saber cómo funcionan todas y cada una de estas funciones. Es imposible. ¿Cierto? Lo que sí es posible es que usted tenga la idea general de cómo se utiliza cualquier función. Que es lo que yo estoy tratándoles de mostrar. Cómo se utiliza en general cualquier, cualquier, cualquier función. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos y le decimos entonces insertar función. Insertar función. Les había yo comentado que yo podía buscar una función por aquí. O sea, la función que yo necesite. Yo escribo el nombre de la función por aquí. Borro acá. Y le digo ir. ¿Cierto? Lo otro es seleccionar de una categoría de la categoría. Cuando yo conozco la categoría de la función. Por ejemplo, si yo... Yo sé que matemáticas y trigonométricas... Matemáticas y trigonométricas... Yo por ahí voy a encontrar la función suma. De hecho, veala aquí. Veala la función suma ahí. Y hay muchas otras que suma cuadrados, que suma series, que sumar sí, que sumar sí conjunto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Está coseno, seno, aleatorio, aleatorio punto entre, etcétera, etcétera. Bueno. Y lo otro es que yo coloque, donde dice seleccionar una categoría, coloque todas y la busque por aquí. La busque por acá. ¿Cierto? La busque directamente por acá. Esa es una otra forma de llegar a las funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, en este caso, obviamente necesitamos la función suma. Yo me voy a ir por la categoría matemáticas y trigonométricas. Me voy aquí a buscar la S. Suma. Si usted la tiene ahí a la mano, cójala y úsela. No hay ningún problema. Y úsela. Ahí no va a tener ningún problema. Lo mejor que uno puede hacer siempre, lo mejor que uno puede hacer siempre, si usted va a utilizar una función, la tiene ahí a la mano, cójala. No empiece a dar vueltas por aquí, por allá y por todos lados, simplemente como para, no sé, utilícela, cójala, de una y listo. ¿Ok? Entonces, suma. Listo. Esto, cuadro de diálogo, se denomina argumentos de función. Aquí dice. Y por aquí es que se le suministra la función, todos los elementos para que ella trabaje, para que ella funcione. En este caso, entonces, nos vamos a ir para la hoja control. Hagámoslo, por favor. Nos vamos para la hoja control. Nos ubicamos aquí en D2, en D2, que sería el valor exportado. Listo. Al principio del valor exportado. Y le vamos a decir, Shift, Control, tecla direccional hacia abajo. ¿Cierto? Y no es necesario hacerlo. Shift, Control, tecla direccional hacia abajo. No es necesario. No es necesario. Pero, pero, yo le sugiero que ese rango, ese rango que acaban de hacer, lo vuelvan absoluto. Lo vuelvan absoluto. Shift, Control, tecla direccional hacia abajo. Y, simplemente le den entonces F4. Ahora sí me funciona el F4. ¿Sí ven? Entonces, eso es un rango absoluto. Eso es como para que lo conozcan, para que lo vean. Ahí no hay nada raro. Ahí lo único que usted le está diciendo es, que está seleccionando esos datos, y que aunque usted haga autollenado, mueva la fórmula, haga lo que sea, siempre va a ser eso mismo. Una referencia absoluta, es una referencia que no cambia. Entonces, ¿un rango absoluto qué es? Un rango que no cambia. Entonces, por eso se hace. Que si usted no lo coloca, si usted no lo vuelve absoluto, no pasa nada. Sigue igual. No pasa absolutamente nada. Pero, obviamente, por si de pronto, en un momento determinado, se mueve la fórmula, ella sigue funcionando común y corriente. Denle a aceptar, y ahí está. ¿A qué me refiero con rango absoluto? Me refiero a esto, muchachos, vea. Me refiero a esto, vea. Le voy a dar control C, y la voy a poner aquí, control V, y vea, no pasó nada. No pasó nada. Vea. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque es una referencia de celda, absoluto. ¿Listo? Bueno. Bueno, en este caso es un rango absoluto. Ok. Ahora vamos a calcular, ahora había que seleccionar todo. Seleccionaste solamente de tres. Entonces, eso no te da un de tres. Había que seleccionar todo. Todo desde aquí. Shift, control, tecla direccional hacia abajo. Shift, control, control, tecla direccional hacia abajo. Ahí sí, y F4. Y a aceptar. Y hay que ponerle formato de moneda. Con cero decimales, español, Colombia, no va a aceptar. Ahí está. Formato de moneda, español, Colombia. Bueno, ojo, ojo con esto, muchachos, ojo con esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Que la columna. Correcto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ampliar la columna. ¿Cierto? Y ojo con esto también. Ojo con esto. Por eso es recomendable, dar el formato de salida antes de hacer la fórmula. Mejor dicho, dar el formato de celda antes de hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, muchas veces calculamos un número muy grande, muy grande, y miren lo que les puede llegar a ocurrir. Esperen un momentico. Miren lo que les puede llegar a ocurrir. Le sale esto. Y usted dice, ¡Ay, error! Y ahí no hay ningún error. Eso solamente es notación científica. Entonces, mucho cuidado. ¿Cierto? Mucho cuidado. Bueno, ahora vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir, insertar función, buscamos la función promedio, entonces, a ver, yo la voy a buscar, yo la voy a escribir aquí, que hijo de madres, promedio, y le digo, ir, no enter, sino ir. Espera un momentico, ocho días después, y aquí está la función promedio, véanla aquí, función promedio. Si ustedes la tienen ahí a la mano, cójanla, no se pongan, no se pongan a, a armar o más. Si la tienen ahí, agárrenla y usenla. ¿Listo? Entonces, promedio, aceptar, función promedio. Nos vamos, entonces, para la hoja de control, la hoja de control, nos vamos para arriba, ¿cierto? Control inicio, nos ubicamos aquí en D2, en D2, nos ubicamos aquí en D2, porque si no, no te da. Y, Shift, Control, tecla, direccionado hacia abajo, Shift, Control, tecla, direccionado hacia abajo, y F4, claro, pongámoslo bien cachezudito. Vamos a descrestar a, a todo el mundo en la oficina, y para que le pones esas pendejadas, vos no te enredas con eso, eso es lo que, ¿lo es de control? Sí, eso es lo que yo, yo, lo que me dicen los estudiantes en, en, cuando doy clase en, en una empresa. El profe, es que vea, yo le mostré a mi compañera esto, y me dice que, que ese montón de cositas, ¿para qué? Que eso lo enreda. Listo, entonces le vamos a aceptar, le vamos a aceptar, listo, 85 millones, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, me maté. No lo vería, porque no lo envío. Ah, pero es que, sí. Pasa que aquí no se escucha bien, pero, ah, sí. No, no, sí, tienes razón. Sí, sí. Él se escucha mal, pero sí. Por eso, para que el rapacito, el 3d, entonces, el 1, y el 2, el 3d, el 3d. Sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, gracias Miriam, tienes toda la razón. Bueno, eh, listo, sigamos, sigamos. Vamos a colocar, vamos a calcular aquí, por ejemplo, vea, qué tal, qué tal, si yo necesitara ya el valor mayor de todos estos valores de aquí. ¿Cierto? Entonces, hay una función que se llama Max, M-A-X, Max, así se llama Max. Listo, entonces vamos a hallar cuál es el, de todos estos, de todos estos 5400, o 5800, 40 y pico de registros, cuál de todos es el mayor, ¿cierto? Entonces, nos vamos para acá, y colocamos acá, valor, exportado, mayor. valor exportado mayor, valor exportado mayor, y como me va a salir un valor, copio el formato, entonces lo cojo de aquí, copiar formato, y pum, ya, y ya, y listo. Entonces la función se llama Max, y van a coger toda la columna del valor exportado, entonces yo lo hago con ustedes, insertar función, mmm, vea, aquí la tengo, vea, aquí la tengo a la mano, entonces no me pongo a dar vuelta, Max, M-A-X, Max, listo, si la tengo ahí a la mano, la copo, aceptar, listo, me voy para la hoja de control, me voy para la parte de arriba, aquí casualmente estoy aquí arriba, listo, entonces me voy a D2, chip, control, tecla ir, es una la hacia abajo, y F4, para, eh, F4, para que se vuelva un rank absoluto, listo, aceptar, y encontramos que el valor mayor son 150 millones, listo, recuerden, una función tiene una característica, usted le suministra un montón de datos, y él solo le devuelve, uno, ¿cierto? es una característica de las funciones, listo, vamos a colocar aquí, lo contrario, valor, exportado, menor, y la función se llama, min, M-I-N, min, ¿cierto? copien el formato, antes de hacer el procedimiento, copien el formato, antes de hacer el procedimiento, copiar formato, antes de hacer el procedimiento, separen la celda que tiene el formato, le da copiar formato, y luego se para en la celda, a la cual le quiere traspasar el formato, listo, ahí sí, min, insertar función, min, M-I-N, min, min, yo aquí no la tengo, y como no la tengo, me toca buscarla, M-I-N, min, le digo ir, y ahí la encontró, listo, entonces, aceptar, y me voy para control, me voy al principio, listo, y, me voy a control, me voy al principio, ¿cierto? y en valor exportado, lo mismo, shift, control, tecla direccional hacia abajo, y F4, shift, control, tecla direccional hacia abajo, y F4, y aceptar, listo, el valor menor es, 20 millones mil, 20 millones mil, listo, ok, funciones, funciones, si algo, es necesario, en Excel, es, manejar, funciones, manejar, funciones, es muy importante, debido, a que, ustedes se dieron cuenta, cuando empecé a explicarles funciones, que yo iba a sumar, los cinco mil, y pico de números, los iba a sumar, uno por uno, entonces, no, así no puedo, ¿cierto? bueno, algo que a mí no me gusta, algo que a mí, obviamente, como docente, no me gusta, y es esto, creo que, si se los expliqué, eh, eh, aquí lo voy a volver a repetir, y si no, pueden hacerme mucha cuidado, mucha gente dice, le dicen, vea, sume esa columna, entonces, hacen esto, ¿ya? ¿ya lo sumó? si vea, miren abajo, vea, ¿si vea? voy a verlo a hacer, vea, hey, suma esa columna, entonces, mire, 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 vea el icono, vea, sumatoria, listo, ¿y eso por qué funciona? yo no sé, pero funciona, y eso es lo que a mí no me gusta, o sea, yo no sé, pero eso siempre lo he hecho así, así siempre me funciona, pero es exacto, ¿ah? claro, está bien, vea la misma de aquí, vea la que nosotros calculamos, vea, la misma suma, el problema, lo que a mí no me gusta, es que ustedes hagan cosas en Excel, y no sepan lo que están haciendo, pero me da, entonces eso no funciona, y, puede ocurrir, este pequeño detalle, puede ocurrir este pequeño detalle, vamos a ver, si quedo bien mal aquí, pero voy a intentarlo, voy a hacer la misma suma, fin, vea, me dio 21 millones esta vez, 21 mil millones, esta vez, y ¿qué pasó? ¿qué pasó? si se llega a presentar alguna situación dentro de los datos, yo por error borré este dato, entonces él llega solamente hasta ahí, es por eso, y entonces usted, ¿qué pasó? y yo no sé, yo siempre lo he hecho así, y siempre me daba, ahora ya eso no quiere dar, por eso les digo, ustedes no pueden trabajar esto, ustedes no pueden trabajar esto, sin saber qué es lo que está pasando, por eso, es que yo cada rato les digo, yo soy muy ortodoxo, ortodoxo significa, que sigo muchas veces los pasos de las cosas, y, sí, las reglas y los pasos, entonces, no tengo muchas dificultades, ¿cierto? uno cuando ve que puede brincarse una cosita, y ya se va, bueno, uno lo hace, pero, mucho cuidado con eso, o mucho cuidado con ir a hacer cosas, y usted no tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿listo? bueno, sigamos, vamos a seguir aquí, aquí, vamos a contar cuántos datos hay aquí, cuántos datos hay aquí, cuántos datos hacia abajo, ustedes van a decir, pues ya se sabe, vea, ahí está, vea, utilizar una función que se llama contar, que me permite contar datos, entonces, vámonos para acá, y vamos a hallar la cantidad de datos, cantidad de datos, cantidad de datos, ¿cuántos datos hay? el formato de salida, ya no va a ser en plata, en pesos, ya no va a ser, va a ser en miles, en número, va a ser un número, con formato de miles, entonces, miren porfa, formato de número, todos conmigo por favor, formato de número, formato de número por favor, nos vamos por la categoría, número, nos vamos por la categoría, le quitamos los decimales, posiciones decimales, cero, cero, y activen la opción que dice, usar separador de miles, usar separador de miles, activen la opción que dice, usar separador de miles, y le dan aceptar, listo, ahora sí, procedamos a utilizar, la función, contar, insertar función, si la tienen ahí, úsenla, yo la tengo, véala, contar, y si no les toca buscarla, si no les toca buscarla, es contar, aceptar, listo, ojo, contar, tiene una, tiene una, eh, salvedad, tiene una, condición, por decirlo de alguna manera, y es que, la función contar, no cuenta letras, solo cuenta números, o sea, si usted va a contar, ¿cuántos nombres hay? le sale cero, ¿cierto? solo cuenta números, entonces, vámonos para la hoja de control, y, para demostrarles, que solo cuenta números, por ejemplo, ubíquense, en, no, lo único número que tenemos, es el, el, el valor exportado, ¿cierto? entonces, nada, desde D2, Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, F4, volvamos, un rango absoluto, aceptar, y miren, que hay 5,484 datos, ¿correcto? ¿listo? ok, y así, sucesivamente, y así, sucesivamente, existen una cantidad, de funciones, que hacen cosas, interesantísimas, les voy a mostrar, una, una, para que vean, como funciona, esto interesante, yo puedo tener, este listado, este listado, puede ser, ¿qué? muchachos, este listado, podría ser, listado de productos, el listado, del inventario, donde usted, elabora, por ejemplo, usted, es regente de farmacia, entonces, ahí está el listado, de los medicamentos, mentira, mentira, puede ser, un listado, de estudiantes, puede ser, un listado, de personas, puede ser, un listado, de pacientes, un listado, de clientes, un listado, de lo que usted quiera, ¿cierto? listo, y cada uno, de ellos, tiene su, su, su código, ¿cierto que sí? cada uno, de ellos, tiene su código, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente, vámonos, y abrimos una hojita nueva, una hojita nueva, esa hojita nueva, le vamos a colocar, el nombre de consulta, una hojita nueva, y la van a llamar, consulta, consulta, enter, ¿cierto? se llama, consulta, 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 ¿listo? ok, listo, ¿qué vamos a hacer? vamos, a colocar aquí, un, el código, el código, ¿cierto? vamos a colocar aquí, el código, aquí, aquí, aquí lo vamos a colocar, y que cuando, coloquemos el código, me llame, todos los datos, de ese código, ¿cierto? que eso es muy común, eso es muy común, a nivel laboral, a nivel de secretaría, a nivel, bueno, listo, uno es que, deme su cédula, deme su código, y brum, ahí mismo salen todos los datos suyos, ¿cierto? van a ver, uno de, del poder que tienen las funciones en Excel, entonces, aquí vamos a escribir código, aquí, aquí es donde lo vamos a escribir, ¿cierto? aquí, 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 entonces dejemos esto quietecito, ahora, pongamos aquí, nombre, pongamos aquí, esperen que, no me acuerdo que sigue, pongamos aquí, país de origen, me perdí, país de origen, si tienen que ampliar la columna, pues amplíenla, país de origen, si, yo sé que la tenemos que ampliar, así que, amplíenla, amplíenla, que la vamos a necesitar, ¿qué sigue? valor exportado, categoría, valor exportado, categoría, que sigue, fecha de nacimiento, y edad, fecha de nacimiento, edad, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, producto exportado, estado civil, y ciudad, entonces, producto exportado, estado civil, y ciudad, listo, van a ampliar, esta columnita, van a ampliarla, un poquitico, amplíenla sin miedo, vean, por ahí, tres columnas, más allá, amplíenla, la B, la columna B, amplíenla, sin miedo, por favor, sin miedo, listo, amplíenme la columna B, de manera tal, que ocupe, siquiera, tres o cuatro columnas, hacia allá, listo, ok, vamos a seleccionar, este rango, este, incluyendo, incluyendo esto de aquí, cierto, vamos a seleccionar, este rango, ese rango, vamos a seleccionarlo, y vamos a ponerle, bordes, vamos a ponerle bordes, todos los bordes, listo, todos los bordes, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, y vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, ponerle, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, tipo de letra, No Comic Sans MT Comics Comic Sans MS Ahí está Comic Sans MS Comic Sans MS Listo Ok El nombre es un nombre Así que no hay problema Ah bueno, centremos todo Seleccionenlo y centrenlo Que todo quede centrado Miren, miren, miren Seleccionen, que todo quede centrado Listo El nombre es un nombre Así que va a salir aquí, no hay problema País de origen es un texto No tiene problema Valor exportado Si va a salir una cifra Entonces pongamos aquí Formato de moneda ¿Cierto? Entonces formato de moneda por favor Formato de moneda Cero decimales, español, Colombia En el valor exportado Formato de moneda, español, Colombia Listo En categoría No hay problema Fecha de nacimiento Es formato de fecha Entonces Formato de fecha, muchachos Formato de fecha 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 ¿Cuál? La primera Ya estaba Ahí está Listo La edad Es un número Producto Es texto Estado civil es texto Y su idea es texto Listo Ya Fecha Si ya estaba Automáticamente ya estaba Entonces no No había que hacer nada Y ya Y el resto es texto Entonces no hay nada más que hacer En edad Es un número Tampoco hay nada Y no hay nada que hacer ahí Bueno Y lo que si les voy a pedir Es que esta celdita B1 Me la colocan En un color diferente Para distinguirla De las demás Esta primerita La colocan En un color diferente Para distinguirla De las demás Listo Ya Entonces Ah bueno Y viene otro detallito Viene otro detallito Que no tiene que ver Con este proceso Pero lo necesitamos Y es que Hay que calcular La edad Hay que calcular la edad ¿Cierto? Hay que calcular la edad Aquí en la hoja de En la hoja de Control Vámonos todos Para la hoja de control Por favor Y vamos a calcular La edad Vamos a calcular La edad A partir de la fecha De nacimiento Listo Lo que voy a hacer A continuación O mejor dicho Lo que vamos a hacer A continuación No hay otra manera De hacer ¿Cierto? Me refiero Me refiero Si hay otras maneras Pero esta Definitivamente Es la mejor Y es así Voy a calcular La fecha de nacimiento O la edad Que tiene algo O el tiempo Que tiene algo ¿Cuándo entra usted? En tal fecha Entonces ¿Cuánto tiempo Lleva en la empresa? Con esta función Perfectamente Se puede trabajar Es así No hay otra manera De hacer esto Es igual Sigan Háganlo conmigo Igual Por favor No se me equivoco Bien juiciosos Igual Si fecha Si fecha En mayúscula Por favor Si fecha Si fecha Abren paréntesis La fecha de nacimiento La fecha de nacimiento No hay que hagan Un clic aquí Y ya O sea F2 Punto y como Punto y como Para calcular La edad de algo El tiempo transcurrido Entre una fecha Y otra Se necesitan Dos fechas ¿Cuál? La donde ocurrió El evento Y la actual ¿Cierto que sí? Entonces Hay una función Que me trae La fecha actual O sea La fecha de hoy La función Se llama Hoy Entonces Escriban Hoy ¿De dónde sacaste ese Abrir? Abren y cierran paréntesis Abren y cierran paréntesis Abren y cierran paréntesis Punto y coma Y viene el formato de salida Que es el elemento más importante El formato de salida Es como quiere usted Mostrar las cosas En días, en meses o en años Si lo quiere en días Ponga una D Si lo quiere en años Si lo quiere en meses ponga una M Y si lo quiere en años ponga una Y De year, months y date Cierto, o sea días, meses y años Entre comillas, entre comillas por favor Coloquemos la Y mayúscula Entre comillas La Y mayúscula entre comillas ¿Qué? Nos deja copiar esa fórmula Claro, claro, hágale Ya, pero que usted no vaya a decir nada Claro, tranquilo Hágalo, tranquilo Aprende y dice No, 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 no No me pregunte esto Porque le voy a contestar Muy sinceramente Esto se vuelve mecánico Con el tiempo Sí, sí Ahí sí Yo no le voy a decir mentiras Con el tiempo Ya uno Esto se vuelve mecánico Pero hay algo que no se vuelve mecánico Yo le estoy mostrando a usted la fecha Perdón La fórmula para calcular la edad A partir de la fecha de nacimiento Y usted se va con eso Listo Usted se va con eso Cualquier día Necesita saber Cuántos días hay transcurridos En fe esto y eso Ah, yo no he visto eso Una cosa Para que lo sepan muy bien ustedes Que son estudiantes Una cosa Es Usted ver un tema Y haber visto un tema Y otra cosa Es ser competente en él Para ser competente Se necesita Practicar mucho Y lo que ustedes estaban diciendo ¿Qué? Tiempo Y experiencia Entonces El ser competente Es el que me permite a mí No enfrentarme A calcular la edad A partir de la fecha de nacimiento Es el que me permite a mí Es utilizar Eso en otra cosa Eso es lo que Eso es lo que vale Eso es lo que Por eso es que le pagan a uno Mejor dicho Esa es la plata ¿O puede ser en minúsculo? No, puede ser en minúsculo Puede ser en minúsculo Lo que pasa es que Por lo general Yo les digo Yo soy muy ortodoxo Y las funciones Siempre en mayúsculo Ok Cierran paréntesis Cierran paréntesis Asegúrense por favor Que no cometieron Ningún error de Escritura Igual Si fecha Abrió un paréntesis F2 Punto y coma Hoy Abra y cierra Paréntesis Punto y coma Y entre comillas La Y Cierra paréntesis Listo Dele enter Y ahí está Once O sea que Once que Once años Y hágale Autollenado Y ahí está Alcalo Si usted escribe aquí Su fecha de nacimiento Hágale Escríbala Aquí Su fecha de nacimiento Yo voy a escribir la mía Día mes año Día mes año Si Entonces 02 Slash 12 Slash 1967 Yo tengo 49 años Día mes año Listo Ahora Usted quiere saber Cuántos meses ha vivido Coja esta función Y la primerita Cámbiale la Y Por una D E por una A M Yo he vivido 588 meses Cambia la La Y Por una M Y si quieres saber Cuántos días ha vivido Cambia la Y Por una M Por una D ¿Cuáles cositos? La Y Ah, bueno, ya hay un pequeño detalle Y hay un pequeño detalle Con esta función Y es que este es el número exacto Por ejemplo, en el caso mío ¿Cierto? Es el número exacto ¡Lo vieron ya! Es el número exacto De líneas que yo viví Incluyendo el de hoy O sea, esta función Tiene esa característica De calcular exactamente Los días que han transcurrido Los meses o los años Entre una fecha Inicial y la fecha Actual Es lo mismo Pero cambian la Y por una D O cambian la Y por una N ¿Listo? Eso es todo Bueno, yo lo voy a dejar en años Yo lo voy a dejar en años ¿Listo? Ok, si quieren ponen esa columna centrada Por favor, si la quieren y si no la dejan así No hay ningún problema ¿Listo? Entonces, sin querer queriendo Ahí vimos otra función ¿Qué se llama la función? Sí Sí, fecha ¿Cierto? La función Sí, fecha Muy útil De verdad que es bastante útil Bueno Ah bueno Y lo otro que te quería decir ahora Es que esta materia Bueno, esta materia Se vuelve mecánica Lógica de programación Es así No es mecánica Eso no tiene nada de mecánico O sea, usted sale a enfrentarse A 30 almas A enseñarles Lógica de programación Y usted Primero no puede tener Aprendido nada de memoria Sí Segundo Tiene que tener La suficiente capacidad De hacerle entender La materia a los estudiantes Una materia que hay veces Para uno se vuelve compleja Para uno como profesor Ahora los estudiantes Entonces En fin Eso sí Esa sí es Esa sí es Eso Bueno Eh Listo muchachos Vámonos para la hoja de consulta Listo Nos vamos a ubicar aquí Vea O sea en la celda B2 B2 La celda B2 Hay una función Que se llama Buscar B Buscar B Y me permite Buscar un dato A partir de otro En este caso El dato que vamos a colocar Es el código A partir del código Me va a buscar El nombre El país de origen El valor exportado Cierto No se me vayan a asustar No se me vayan a asustar Que al principio Va a salir un error Y va a salir un error ¿Por qué? Porque aquí Aquí arriba No hay nada escrito todavía ¿De acuerdo? Así que no se me vayan a asustar ¿De acuerdo? Entonces nos ubicamos acá Y le vamos a decir Insertar función Listo Y van a buscar La función que se llama Buscar B Buscar V Listo La pueden encontrar Por la categoría Por la categoría Búsqueda y referencia Se llama Buscar V Veal ahí la encontré Por búsqueda y referencia Se llama Buscar V Por búsqueda y referencia La encontré de uno Búsqueda y referencia Por la categoría Búsqueda y referencia Ahí está Búsqueda y referencia La categoría La categoría Búsqueda y referencia Lo has pasado dos veces Buscar V Buscar V Y aceptar Y aceptar Listo Entonces ¿Cuál es el valor buscado? El valor que yo voy a buscar Es el que yo voy a escribir aquí Así que por favor Hagan un clic Ahí Clic Y le dan F4 F4 Si En B1 Y F4 Listo O sea que lo Lo volvimos que Absoluto Muy bien No, no Listo Matriz Buscar N Matriz Buscar N Él me está diciendo Bueno Yo donde Donde voy Donde voy a ir A buscar ese dato Donde voy a ir A buscar ese dato Entonces Hagan clic ahí Por favor No lo manejen Con la mirada Excel no se maneja Con la mirada El Excel se maneja Con el mouse Hay que hacer clic aquí Clic aquí Donde yo estoy haciendo Las cosas O ves Listo Nos vamos para La hoja de control Vamos para la hoja de control Por favor Nos ubicamos Nos ubicamos Aquí en A2 Nos vamos para la hoja de control Nos ubicamos en A2 Cierto Y muchachos Pilas Oprime la tecla Shift Y se van hasta El último dato ¿Cuál es el último dato? Managua Cierto Managua Cierto Si Managua 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 Tienes que leer La pantalla No le hagas clic Y lo dañes Shift Y te devuelves Muchachos Vean Separan ahí Shift Y tecla direccional Hacia la derecha Miren Yo dije hacia abajo Ay disculpen Disculpenme Disculpenme De nuevo no Hacia la derecha Muchachos Si Hacia la derecha Hasta ciudad Hasta Managua Listo No es que yo no puedo Parar un video Muchachos Yo me equivoco Yo no puedo Parar el video Editarlo No Disculpenme Me equivoqué Y me vuelvo Ay si muchachos Que pena Listo Y Para seleccionar Hasta abajo Ah excelente Excelente Entonces Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Yo no le dije Enter Mujer Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Shift Control Control Tecla direccional Hacia abajo Listo Y me hacen el favor Y le dan F4 Lo vuelven absoluto Listo No tiene por qué Escucharse ese PIN Si se escucha ese PIN Quiere decir Que alguien se equivoco Alguien metió el don En los exámenes Que yo hago En los exámenes Que yo hago Eso es PIN 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 Espere que Paula Se le Fue la que le sonó Ajá Espere que se nos perdió Y se perdió Vuelva y arranque Vuelva y arranque Sí Claro Vuelva Es que se le perdió Tuna información ¿O qué será? A mí Yo no sé Sí Sí Contra Tecler No se va 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 O sea, en resumidas cuentas Lo que hay que hacer es Seleccionar toda la información ¿Cierto? Hey, muchachos, ¿me escucharon? En resumidas cuentas, lo que hay que hacer es Seleccionar toda la información Y volver el rango absoluto ¿Listo? Ok, indicador de columnas Indicador de columna A ver, nosotros tenemos código En la primera columna, ¿cierto? En la columna 1 ¿Qué sigue? Nombre, ¿en qué columna? 2 Entonces, lo que queremos Está en la columna 2 ¿Sí me dice entender? Él me va a traer un dato que está en la columna 2 Entonces, indicador de columna 2 Y lo último que me preguntan es Que si los datos están ordenados o no Eso es lo último que me preguntan Que si los datos están ordenados o no Y en este caso Los datos No están ordenados Entonces, como los datos Me refiero al código El código no está ordenado ¿Cierto? Como no está ordenado Entonces uno ahí coloca Falso Falso indica que los datos No están ordenados Y si los datos estuvieran ordenados ¿Uno qué colocaría? Verdadero Verdadero Lo que van a hacer Es que van a hacer Autollenado Doble clic Plum Y está bien Lo que pasa es que el formato No era de número El formato aquí Es de texto No es de texto No es de texto No es de texto No es de texto Esperemos que sí Esperemos que todo esté ahí Sí, esperemos que todo esté ahí Y autollenado Guay Listo Ok Ahora Ahora se van a ir acá Listo, ahora van de celda en celda Esto tienen que hacerlo uno por uno Uno por uno Y, ¿cuál fue el indicador de columna aquí? Aquí, dos Entonces, lo único que tienen que hacerme En cada fórmula es cambiar el indicador de columna A tres, cuatro, cinco Para que me saque una columna distinta Que corresponde a cada uno de esos datos Entonces, ¿cómo se hace? Si quieren lo cambian aquí directamente O le dan f de x Y aquí cambian este dos por un tres Y enter Vean, me paré aquí y cambié Este por un tres, vean Esto por un tres Este por un cuatro ¿Me hice entender? Y así sucesivamente Por un dos, por un tres, por un cuatro Por cinco Ese está bueno Ese está bueno No, miren, ese está bueno Miren, ese está bueno Es la que sigue La que sigue No, la que sigue La que sigue donde estabas parada Tú estabas parada acá ¿Cuál es la que sigue? Esa Esa es la que hay que cambiar por tres Y entra La que sigue por cuatro La que sigue por cinco La que sigue por seis Y no se vayan a equivocar en esa cuenta Porque obviamente Le sale la información como no es ¿Cierto? Un siete Hasta que número va Ocho Nueve Y diez Listo ¿Cómo se aseguran? Que si escribieron bien Vean, se van fijando ahí arriba Ahí empieza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Listo Perfecto Ahora ¿Qué hacen? Vayan a la hoja de control Vayan a la hoja de control Listo Y miren Cualquier código que quiera Cualquiera Mírenlo Coja cualquier código que usted quiera Cualquiera Y vaya a digítelo allá Al frente del código Vaya a digitar Por ejemplo Yo voy a digitar el 123307 Entonces Yo voy a digitar aquí 123307 Enter ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Entonces Yo puedo Ah, porque El formato No se lo pusieron bien El importante Hicimos autoginado Entonces la llamamos el formato Miren En la fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Pónganme el formato De fecha Como hicimos autoginado Se dañó Con marco de fecha Fecha general Lo mismo que este También se me dañó El formato de moneda Así que también Se lo voy a arreglar Listo Y este formato de fecha Fecha Aceptar Y ahí si sale bonito Entonces Pruébenlo con otro código 108134 108134 Pin Como les digo El Excel Tiene Pues un poder Impresionante Miren lo que se demora Trayendo ese dato ¿Cierto? Yo podría tener Yo podría tener Este elemento Este proceso Un formulario de calcula de datos O de consulta de datos Por eso Porque si no consulta Simplemente Deme su código Deme su ID Deme su cédula Su cédula Y la materia Prum Y le sale En todos los lados O sea que ¿Qué ha trabajado Con ese No Pues cuando uno dice Que la he Que yo no he Que el No 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 Entonces Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más poderoso Pero Pero No me valería Canto Si es más Mucho más Poderoso Eso se demora Entonces Miren Miren ¿Cuál Funciones? ¿Cómo funciones? En realidad Lo que estoy pretendiendo hacer En realidad No es mostrarle La función Buscar Lo que estoy Tratando De hacerles entender Es que existen Un montón De cosas En un montón De cosas Eso es lo que estoy Y que obviamente Verlas en cualquier Curso de Excel Es imposible Es imposible Ahora ¿Usted qué puede? Yo sé que existen funciones Usted ve Yo le he hecho una función Que me haga esto y esto ¿Qué puedo hacer? Busque en YouTube Haga una consulta Pregunte aquí Pregunte acá A veces existe Esa función Que hace Esa magia Que usted quiere Que aparece ¿Listo? La intención aquí No es realmente Ver la función Buscar P Sino la capacidad Que tiene el Excel Como para hacer Un montón De cosas adicionales Que existen un montón De funciones Que hacen un montón De cosas adicionales ¿De acuerdo? Muchachos ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok Vamos a terminar Vamos a terminar Viendo otras funciones Un poco más Un poco más Matemáticas Por decirlo de esa manera ¿Cierto? Un poquitico más matemáticas Y recuerden Y recuerden Si ustedes hacen un formato Bien bonito en Excel No es eso tan feo Que hicimos nosotros Sino un formato Así horizontal Y con colores Todo descrestado Y simplemente Usted jita el código Y le sale el dato ahí ¡Wow! ¿Listo? Esos son muchos Muchos los puntos Que gana ahí Por ejemplo Este sistema Que les acabo de mostrar Lo mostré hace poquito En ese curso Que vivía ya En esa empresa Y eso Solucionó Una cantidad De situaciones Y una cantidad De procedimientos Que ellos realizaban Con los Con los trabajadores De la empresa Bueno Listo Sigamos Vámonos para la hoja De resultados Vámonos para la hoja De resultados ¿Listo? En la hoja De resultados En la hoja De resultados Aquí dice punto 3 Dice categoría Grande, mediano, pequeño Cantidad Lo que hay que averiguar Es La cantidad La cantidad De registros Donde la categoría Dice grande Dice mediano Dice pequeño La cantidad O sea Cuantos grandes Cuantos pequeños Y cuantos medianos Hay ahí De acuerdo Existe una función Que se llama Contar punto si Contar punto si Y la función Contar punto si Le cuenta a usted Lo que sea Poniendo una Condición La condición Es que la categoría Sea grande Que la categoría Sea mediano Y que la categoría Sea pequeña Entonces por favor Nos vamos a ubicar Aquí Nos vamos a ubicar Aquí miren En esta celda La información Que nos va a salir Es numérica Bueno enseguida Le damos el formato Entonces Listo Entonces le van a decir Insertar función Insertar función Listo La función se llama Contar punto si Le hacen el favor Y la buscan por favor Contar punto si Yo creo que la encuentran En la categoría Bueno Yo diría Matemáticas Si yo creo que está ahí Contar punto si No, no está ahí Todas Listo Entonces pongámoslo en todas Y busquemos contar punto si Contará Veanla aquí Contar punto si Contar punto si Listo O si no Escríbala ya Contar punto si Y le hace un clic En y Listo Y le va a aceptar Tiene dos argumentos Le dice A ver Que es lo que quiere que cuente Cierto Que es lo que quiere que cuente Y Y Pongame pues la condición Entonces Pilas El rango Es toda la columna De la categoría Repito El rango Es toda la columna De la categoría Entonces Vámonos para la hoja De control Nos ubicamos en E E 2 E2 E2 SS3 E2 Y Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Listo Y que le hacemos Exactamente Aquí si es obligatorio Y necesario El F4 Porque como voy a hacer Autollenado Tiene que ser El mismo Rango Siempre Ustedes No lo puedo Bajar Movil Listo De acuerdo Se selecciona Desde E2 Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Y tome lo suyo Listo Y nos vamos Al Listo ¿Para qué? Estoy con el desayuno Está con el desayuno Bueno Pues le creo con el almuerzo Aquí es lo mismo Vamos a estar aquí Vamos a partir Torta Hay fiesta Hay mariachi Vamos a traer Payasos Todo ¿Puedo hacer una fiesta Buñuelos Ah claro Hay que incluir buñuelos Y natilla Todo calientico Muy bien bueno Y el mariachi Listo Bueno Listo El rango El rango La columna Está grande Grande Acuérdense que es grande Pero ahí está Veanla Que ahí la tienen Veanla 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 Ahí la tienen Entonces Háganle un click En criterio No lo hagan con la mirada Que no funciona Con la mirada Y hacen un click Donde dice Grande Entonces le debe salir A3 ¿Cierto que si? Listo Ahí no me le vayan a dar F4 Porque esa es una referencia De celda relativa Y esa si tiene que cambiar Cuando haga autollenado Entonces denle a aceptar Autollenado Y ahí le dice Que mediano Hay 1835 Que pequeño 1831 Y que la categoría Grande Hay 1818 Que cosa tan berrionda Hace tiempo No se puede Hacer la otra Verrionda 4 No Si 4 Detalle el 4 Que la unidad 4 Grande Si F4 F4 Para que se vea Absoluto Criterio Grande Ya Soltado Y autollenado Listo Se llama Función Contar Punto Si ¿De acuerdo? Ok Pasámonos Para acá Nos pasamos Para acá Donde dice Punto 6 Punto 6 ¿Listo? El activo Control Tecla Selecciona Hacia abajo F4 Y en criterio Selecciona Grande Ya Aceptar Es producto Es producto Es producto Ah no, no, no Es producto Ustedes no saben Que es un producto No saben Ah no Averíguenlo No, no, no Averíguenlo Averíguenlo Ustedes busquen en internet Producto Exactamente Ustedes van a encontrar Que producto Es un elemento Que si usted no le pone La D No le queda bien Bueno Aquí no es Contar Aquí es Sumar Pero poniendo La condición La condición Es que me diga Cuanto suma El valor exportado De las veces Aquí aparece Presa y el valor exportado Y eso aparece A lo largo Muchas veces Hacer eso manualmente Es todo un camino ¿Cierto? Pero hay una opción Que me permite hacer eso Se llama Sumar Punto Sí Sumar Punto sí Me permite Sumar Lo que yo quiero Sumar Pero poniendo Una Condición Aquí la condición Es el producto ¿Cierto? El producto El producto El producto Ustedes no saben Que era el producto Ya aprenden Una cosa nueva ¿Verdad? Mentira muchachos ¿Listo? Entonces Yo quiero Sumar Sumar El valor exportado Pero por producto El valor exportado El valor exportado De los zapatos El valor exportado De los naranjas ¿Listo? Entonces vamos a hacer Se llama Sumar Punto Sí Entonces nos ubicamos aquí Le voy a Nos ubicamos aquí Le voy a poner Formato de moneda Formato de moneda Cero decimales Español Colombia Formato de moneda Ya se lo puse Sumar Punto sí Sumar Punto sí No contar Sino sumar Sumar Punto sí Entonces nos ubicamos aquí En B12 B12 ¿Listo? Entonces empezamos Insertar función Pilas P A ver pues si todos Lo hacemos bien hechecito Sumar Punto sí Muchachos No me leen un clic Donde no es No se me vayan Hasta donde no es Y obviamente Saca un Un error Sumar Punto sí Entonces yo la voy a buscar Por matemáticas y trigonométricas Sumar Punto sí A ver Vájalo aquí Ahí lo encontré En matemáticas y trigonométricas Ahí lo encontré ¿Listo? Entonces Aceptar Aceptar ¿Listo? Me pide tres cosas Los dos primeros Tienen que ver Con la condición O sea el rango Y el criterio Tienen que ver Con la condición Y el rango suma Es el valor La columna Del valor exportado No se les olvide El rango suma Es la columna Del valor exportado El rango Y el rango del criterio Tiene que ser Con la condición La condición Es la columna Producto ¿Cierto? Es la columna Del producto El rango Vámonos para Control Rango Vámonos para Control Y vamos a seleccionar La columna Correspondiente a ¿Qué? Correspondiente a Producto exportado O sea la columna H O sea H2 Listo Y me le dan Por favor Shift Control Tecla direccional Hacia abajo Y F4 Devuélvase 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 ahí Devuélvase ahí No, ahí Seleccionelo todo Seleccionelo Seleccionelo Con el mouse Con el mouse No, con el mouse Con el mouse Ahí Seleccionelo No, no Ahí Encima Con el mouse Y F4 Criterio 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 es la condición Yo voy a sumar En valores portables Las fresas O sea que el criterio es Las fresas Hagan un click aquí Donde dice fresas Y ya Eso es todo Ya Fresas Miren es que estábamos Trabajando aquí No ahí donde Tú lo pusiste O sea estábamos trabajando Era Tú lo pusiste acá Es que ya le cancelar Y volvió a empezar Bueno Y el rango suma ¿Qué les dije que era? ¿Qué les dije? Les acabé de decir ahora El valor exportado Entonces hagan un click En rango suma Y vaya a seleccionar Toda la columna Del valor exportado Y F4 Y F4 El criterio Las fresas Y el rango suma El valor exportado El valor exportado Está en control En control Valor exportado Y F4 Listo Denle a aceptar Y auto llenado Ahí está Por ejemplo Por ejemplo Los tenis 72 millones Las camisetas 72 mil millones Listo ¿Ustedes dónde calcularon eso? ¿Dónde decía Punto 6? No era aquí No era aquí Es aquí Vean Aquí Listo Exactamente Producto Vale Formato de moneda Eso mire Listo Bueno Lo que sigue Hacia la derecha Es repetir lo mismo Pero con otros Con otro ejemplo Listo 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 Bueno Ahora nos vamos Para La hoja de control Vámonos para la hoja de control Listo Y nos vamos A ubicar aquí Donde dice Ejercicio 12 Debajo de ejercicio 12 Listo Yo miro acá Una cosita Bueno Listo 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 Bueno, nos vamos a ubicar aquí Como les digo, muchachos Ya dieron cuenta que funciones es lo que tiene exceso Funciones, doscientas, trescientas, funciones Listo Uno inclusive puede crear las propias Por ejemplo, yo en mi computador tengo una función que se llama Hernán Una función en exceso que se llama Hernán Y yo la aplico cada vez que necesito calcular la nota definitiva del estudiante Necesito calcular la nota definitiva del estudiante Tengo los tres cortes, pi, pi, pi O sea, yo escribo Hernán Y selecciono aquí, entretiene el mismo O sea, es una función creada por el usuario Que se llama función creada por el usuario Entonces, funciones es lo que hay Hay dos funciones, tres funciones que son demasiado, demasiado utilizadas en exceso Que son la suma, claro Entonces, si todo el mundo suma La otra, el promedio El promedio Todo el mundo calcula promedio, promedio Suma, izquierda Y la otra, curiosamente Pero esta, más a nivel laboral Es la función sí La función sí Y curiosamente Y curiosamente Es la función que más Que más duro Duro le da A propósito, muchachos Paréntesis de aquí rapidito El domingo presenté el examen De docente Para el estado No se dio cuenta que el domingo Era ese examen No se dio cuenta ¿Cierto? Cuando llegó La primera prueba La primera sesión es Actitud matemática Actitud verbal Y actitud pedagógica Nos entregan el examen Y la primera De actitud matemática Yo empiezo a contestar las preguntas ¿Cierto? Ya lleva por ahí 20 minutos Y yo veo a la pregunta 4 Por ahí 20 minutos Cuando me miro Miro al compañero Eran 30 preguntas Y miro al compañero del lado Ya le he acabado Y miro al compañero del lado Ya le he acabado Y miro ya Y estoy con unos super matemáticos aquí Cuando regresamos Después del examen Les pregunté Oye, ¿ustedes cómo hicieron No lo tan rápido? Pero no, no sabemos nada de eso Contestamos a la pregunta Esos son los docentes Que van a ingresar al estado Para enseñarles a los docentes ¿Qué responsabilidad? Dios, bien Yo cometí un error Me llevé el 70% Más o menos el 70% Más o menos el tiempo Respondiendo Todas las preguntas de matemática Yo sé que todas las preguntas de matemática Las respondí bien Pero ese es un error mío ¿Por qué no me quedó tiempo Para aptitud verbal y aptitud verbal? ¿Qué? ¿Ves? Ese es un error mío Pero oiga Cuando le digo No, es común En matemática Pero uno no sabe nada de eso Nosotros conoces Estamos para la pregunta En matemática Así que Y docentes ¿Quién? Y van a ser docentes ¡Oh! ¿Y será el preescolar? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le dice? Si usted no tiene La concepción matemática Que usted niña preescolar Ni en segundo Ni en primero Que puede enseñar E enseñarle Es que una cosa es decir Que a un niño de uno a dos ¿Ya entendió? Y si no entiende Es que es un bruto Es que una cosa es decir La otra y otra cosa es decir La hiponía Es la pedagogía Es la metodología Es la concepción general De todo el conocimiento Para que usted pueda saber Llegarlo Pero no Porque sabe nada Ay Dios mío Bueno ¿Y ese examen es para qué? Para ingresar como docente A las instituciones educativas Pero no los clasifican Ni los perfilan ¿O qué? No Te acuerdo como uno se ha inscrito Yo me inscribí para tecnología informática Yo el concurso anterior Lo perdí En cada 60 puntos Y saqué 59 con más Lo perdí Y lo perdí a él ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la tecnología informática Por eso fue que lo hicimos ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De 30 De 30 preguntas Hicieron dos De informática Dos Y el resto Y el resto Era de construcción Soldadura Mecánica Y yo Corchado Es tecnología Informática Entonces Tecnología Hicieron 28 preguntas Y de informática Y yo No ¿Y eso? Que si yo voy a ser Una soldadura autógena ¿Qué guantes me doy con él? 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 ¿Cómo vas a ver? Todos los anteriores Me pongo todo Para que no me pase nada No, hombre Pero es súper mal Yo soy 59 con 90 O sea que En todas las partes Anteriores Súper bien Y en la mía En la propia Súper bien Otra cosa que les voy a decir También es muy chata El año pasado No A principios de este año Presiste un examen de Word Y lo perdí Un examen de Word ¿Y dónde? En Microsoft Para que vean Que me pongo A mí Y es que Era una prueba Para poder hacer El examen Una prueba De 20 mil pesos Que pagué Ante Microsoft En Estados Unidos Para mis conocimientos En Word Y lo perdí ¿Por qué? Porque las preguntas Que hacen son Rebuscadas No De esas no Rebuscadas Si yo voy a colocar Esto y esto Y esto Y entonces Si yo voy a hacer Esto y esto Y esto Entonces ¿Debo activar O no activar Esta opción? ¿Cuál opción? Nunca he visto eso Así es Bueno Viene la función Sí Esa es la otra función Les conté Solo del examen Todo eso ¿Por qué? Porque esa función Requiere El concepto lógico El manejo lógico La lógica Lógica básica En términos En términos Los que estudiaron Por ejemplo O están En términos Psicología Ahí por allá No sé Una parte De la psicología Donde usted Hace test Que hace test Y perfila A una persona Psicológicamente Acuerda un test Entonces Mira Mira Esos test Son muy Muy lógicos Si Juan Tiene el doble La de Pedro En vez de Tiene el doble La de Juan Entonces Juan no tiene S ¿Cierto? Cosa muy lógica ¿Cierto? La lógica Tiene una característica A nivel de la informática La lógica Y las Y las La lógica Es Solo Es una pregunta Que se hace Que solo tiene Dos posibles respuestas Verdadero Y falso Verdadero Y falso Esa es la lógica Las preguntas Lógicas Siempre Tienen que estar En una pregunta Lógica Tiene que estar Presente Un operador Lógico Los operadores Lógicos son Mayor Menor Mayor Igual Menor Igual Igual ¿Se acuerdan Que ustedes Cuando vinieron En primaria Le dijeron A la presión Eso ¿Para qué? Si no me va a servir Nunca en la vida ¿Se acuerdan? ¿Ok? Esos simbolitos Tan carajo ¿Y de qué me va a servir? Y ustedes le decían A su mamá Cuando no querían Hacer las tareas El mayor Menor ¿Recuerdan? El mayor El menor Mayor Igual Menor Igual Una pregunta Lógica Siempre Tiene que tener Involucrado Uno de sus Sí Por ejemplo Una pregunta Lógica No es No es ¿Usted Cómo llama? ¿Por qué Las respuestas Pueden ser Muchas Marialísimas Juan Pedro Diego María Teresa ¿Cierto? Una pregunta Lógica Es ¿Tres Es mayor Que dos? Así Sí ¿Es verdadero O es falso? ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Cuán es igual a cuán? ¿Cuán es igual a cuán? Verdadero ¿Cuán es igual a cuán? Claro Verdadero Dos es igual a dos Dos es igual a dos Por decir algo Tres diferentes De ocho Sí Sí No Verdadero Verdadero Claro que sí Se admite sí o no O se admite Verdadero O falso Las preguntas Lógicas Tienen una característica Siempre Tienen que tener Un operador Lógico Y si no Esa pregunta No es lógica ¿Cierto? No es lógica Entonces vamos a hacer Preguntas lógicas Utilizando La función sí Por ejemplo A ver Supongamos Que yo voy a Hacer que aquí Me aparezca Mil pesos En las personas Que aquí sean solteras O sea Tiene que mirarse aquí Lo que hay aquí Es igual Igual Ahí está el operador Igual Igual a soltero Sí Entonces Aquí va a aparecer Mil Y si no Le va a aparecer Dos mil ¿Listo? Entonces función sí Función sí ¿Listo? Vamos a hacer la función El ejercicio Es el siguiente Es exactamente ese Entonces Oye Escúchenlo Sí Sí Yo tengo por aquí Otra cosita Tengo un hombre ¡Listo! 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 Y así con un café bien rico. Como jugaron de mal. Parecían la primera vez que jugaran en la vida. Todos nerviosos. No, pero dígame qué equipo en Colombia ha jugado mundial de clubes. Nadie, ni en América, donde estaba la... Ah, pero usted tiene emoción. Obvio. Ah, entonces vamos con el tema de la comida, ¿projamos? ¿En serio? ¿Ese tipo que era? ¿De la cosa del día? ¿Por qué se levantó a la cintura? Ah, es que para mí. Desde la suerte me levantó. Ah, muy bien. Es una comedera, muchachos. Eso sí es mentira, pues. Eso sí es una falsedad. Pero falsedad total. Y son mentiras, pero mentiras. Y son mentiras, pero mentiras. Sí, ¿qué están hablando? O sea, cualquier comercio. Y aquí está, bendito sea el santísimo sacramento del altar. Listo. Entonces, me hacen el favor, van a la plataforma, si son tan amables. Van a la plataforma y todavía no le van a dar F5, porque todavía no está lo que le necesito montar. Listo. O sea, todavía no. Todavía no. Digamos, ahora tiene la comida y ya. No vamos a comer hoy. No vamos a comer hoy. Ay, no vamos a comer. Que ya comemos recientemente. Los de 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 los que no. ¿Qué? 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 Uy, sí. Obvio. ¿Qué? Tienes razón, tienes toda la razón. ¿Qué no ha comido? ¿Cómo que no? Hasta ahora ya la segunda comida es el abogado. Profe, ¿le pongo a hacer una pregunta del taller 2? Vea, señorita, cada vez que usted se dirija a un profesor, jamás le diga que si le puede hacer una pregunta. A un profesor siempre le puede hacer una pregunta. Sí. Dígame. Profe, ¿le pongo a hacer una pregunta del taller 2? Yo quiero. Dígame, Gabriela. ¿En el taller 2, en compras, se le cambia el formato de moneda de impuestos o eso siempre va a ser el mismo formato? No, formato de moneda, formato de moneda. ¿Cierto? Ya. Sí, sí, formato de moneda, claro. Profe, tengo una pregunta. Que no sea de comida. ¿A qué hora vamos a hacer esto? Le damos respiración boca a boca, eso no. Ay, no, no. No, no, no. No quiero comer nada más. Pero, 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 ya usted me generó la indisciplina aquí con todos, vea. Pero, ahora, ahora. Pero, es que no. Eh, como estamos de bien y de allá, se me indisciplinaron aquí, se sublevaron. Bueno, vayan pues, son las, son las siete y cuarenta y cuatro. A las ocho tienen que estar aquí, punto. Sí, vayan, ya, ya lo dije. Hoy, nos quedamos hasta las diez de la noche. No, 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 no. Ah, sí, claro. No, 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 no. Eh, ahí, problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no abrimos paréntesis entonces parcial 1 o sea E2 por otra vez estamos aquí, listo igual abrimos paréntesis entonces parcial 1 E2 por 35% y cierran paréntesis que tal que yo me muriera aquí ustedes quedan sin nota ustedes sufren solo por eso, cierto tristeza por Dios solo sufren por eso no les da ni pena bueno, más sí, sí, sí más abren paréntesis parcial 2 parcial 2 vino la compañera que estaba comiendo el pastel de pollo y el pancerote por por 35% y cierran paréntesis listo 35% vale, en el tablero ahí está ahí está más abren paréntesis y como y como la la fórmula no me deja hacer clic en G2 ese toca escribirlo entonces no hay forma de seleccionarlo porque la fórmula está encima ¿cierto que sí? entonces tienen que escribir ojalá en mayúscula G2 ojalá en mayúscula G2 por 30% esa es la fórmula con la que normalmente se calcula la nota definitiva acá ustedes saben que tienen tres cortes 35, 35 y 30 listo enter ahí están 4 con 1 listo 4 con 1 ganó y y le dan porfa auto llenado y le dan porfa auto llenado hizo nada bueno listo ok como pueden observar ¿cuántos datos hay hacia abajo si son tan amables? ¿cuántos datos hay hacia abajo? 63 1963 el tema que vamos a ver aquí curiosamente es el más sencillo de todos es lo más sencillo que puede haber pero no por ser sencillo es menos importante al contrario es uno de los más importantes se llama el tema de datos datos en excel entonces básicamente se ven filtros perdón ordenar filtros y tablas y gráficos dinámicos van a ver como es entonces vamos a empezar con ordenar como ordenar datos listo entonces yo puedo ordenar estos datos por la columna que yo quiera por lo general obvio o se ordena por el código o se ordena por el nombre pero yo lo puedo ordenar por donde yo quiera por ejemplo ubiquémonos aquí en la celda B1 en la celda B1 B1 y vamos a ordenar si estoy parado en esa columna vamos a ordenar por esa columna o sea tienen que asumir que si yo ordeno esta columna todo lo demás también se me mueve si tienen que entender esa partecita cierto porque o si no se dañaría la información ok entonces nos ubicamos acá y nos vamos a esta ficha que dice datos datos listo y aquí miren miren acá van a encontrar tres botones vamos a utilizar este véanlo acá dice ordenar de la A a la Z eso se le denomina ordenar ascendentemente usted simplemente le hace un click ahí y ya ya está ordenado ya está ordenado listo ahora obvio yo me puedo parar por ejemplo en programa y hacer exactamente lo mismo y me queda ordenado por programa obviamente se me desorganiza lo otro obvio cierto si yo me paro en asignatura en asignatura y le digo ordenar entonces él me ordena por asignatura cierto y si yo me paro por ejemplo si yo me paro por ejemplo en definitiva en definitiva en la columna definitiva que acabamos de trabajar ahorita háganle click ordenar y él comienza desde cero hasta pues listo bueno en fin listo ¿me hice entender? sí entonces así como les acabo de decir y así como les acabo de mostrar así es y no más ahora ustedes dirán ustedes dirán y es ok es eso vaya a ordenarlo usted manualmente y verá eso es lo que se hace en el parque hablo Cristian estaba muy callado no muchachos no es más lo que pasa es que yo una vez les dije a ustedes ustedes están en la era digital entonces ah sí ya ordenó normal vaya a ordenarlo manualmente y verá a ver cuánto se demora por eso el tema puede ser muy sencillo pero es muy poderoso o sea lo que se obtiene es muy poderoso ¿sí o no? eso es ordenar por favor me lo ordenan otra vez por nombre le separan en nombres y le dicen ordenar y ya pues le dan de la A a la Z y ya el otro es de la Z a la A el otro es de la Z a la A o sea con Zúñiga Zapata ¿ya? pero me lo dejan ascendentemente por favor me lo dejan ¿ya? ¿ya? porque tienen tienen un espacio adelante no a mí también no pasa lo mismo es la pregunta que me hacen acá cuando ustedes ordenan por nombre aparecen unos nombres aquí al principio por ejemplo Zapata Zapata no tendría que por qué aparecer aquí ¿cierto? no pero es porque hay un espacio adelante cuando alguien digitó este este nombre dio espacio y escribió el nombre y el espacio es primero es por eso que lo pone ¿qué hace uno? con mucho cuidadito aquí borra el espacio vea lo mismo en Suárez borra el espacio lo mismo en Rincón y creo que en este Arango también hay que hacer lo mismo borra ese espacio y ahí sí díganle ordenar y vean que ahí sí Abadía Acevedo Acosta ¿si lo ven? es porque había un espacio y como el espacio no se ve es como la H la H es muda no suena por eso ¿cómo se escribe cachorro sin H o con H? cachorro con H muy bien que la H como es muda no suena en fin bueno siguiente tema todavía más sencillo todavía más sencillo se llama filtros ustedes saben que un filtro cuando van al estadio que hay como cinco filtros para que usted no pase puñaletas Miriam ni lleve marihuana ¿yo? dependiendo ¿yo? ¿listo? entonces un filtro deja ver la información que cumple con determinada condición perdón el filtro como tal ¿si? entonces entonces para filtrar basta con que aquí arriba estemos ubicados aquí arriba en cualquier columna Perdón, en cualquier columna Pero en la primera fila Y activen este icono que dice filtro Filtro Y van a ver que en todas las columnas Aparece un desplegable, ¿cierto? Todas las columnas Por ejemplo, ubíquense acá En la columna que dice Género Género, ¿cierto? Supongamos que yo solamente quiero ver Los registros del género masculino Entonces simplemente despliego Despliego Quito, seleccionar todo Lo desactivo Y activo Masculino Filtro Listo, entonces ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente Pasa lo siguiente Aquí a la izquierda Los encabezados de fila Aparecen en color azul Lo que indica Que la tabla Está filtrada Lo que indica Que la tabla Está filtrada ¿Qué hiciste en la izquierda? ¿Qué hiciste en la izquierda? Acá ¿Dónde es? Masculino Lo que indica que la tabla Está filtrada ¿Listo? Y lo otro Y lo otro es que abajo Le dice ¿Cuántos registros Se encontraron? Si yo les preguntara a ustedes ¿Cuántos hombres hay en este listado? Hay Aquí abajo dice 906 Aquí abajo dice Listo Bueno ¿Cómo quito el filtro? El filtro Pues tendría que volver a activar todo La mejor manera Y la más sana Y la más saludable De quitar un filtro Es Apague aquí Y encienda otra vez Apague y encienda Y encienda Tienes que encenderlo otra vez Listo Por ejemplo Por ejemplo Yo quiero Yo quiero ver todos los registros De Itagüí Entonces Desplieguen aquí Desplieguen aquí en sede Desactivan seleccionar todo Y activan Itagüí Y aceptar ¿Cuántos? 768 ¿Correcto? Eso es un filtro ¿Cómo lo quito? Apago Y vuelvo y encienda ¿Listo? Listo Bueno Un último ejercicio Hagámoslo con matrícula Yo quiero Ver Los estudiantes Cuya matrícula Es mayor De 890 mil pesos Mayor que Entonces mírenlo Síganme a mí Vean Matrícula Mayor que 890 mil pesos Es matrícula Vienen aquí donde dice Filtro de número Y hay una opción Y hay una opción que dice Mayor que ¿De cuántos? 890 mil Sin puntos Y sin nada Háganle click ahí Y escriben 890 mil Sin puntos Sin espacios Sin nada 890 mil Y le dan a aceptar ¿Cuántos? 24 24 24 24 estudiantes Tienen una matrícula Superior a 890 mil Apaguen el filtro Enciendan el filtro ¿Listo? Apaguen el filtro Enciendan el filtro Bueno Pero ¿Vieron como puedo filtrar Por una sola columna ¿Cierto? Pero yo puedo filtrar Por varias columnas A un mismo tiempo Por ejemplo Empecemos Empecemos De derecha a izquierda Por favor Entonces vámonos aquí A la sede Vámonos aquí a la sede ¿Listo? En la columna M Entonces Dice Yo quiero Ver los registros De Bello Solo los de Bello Entonces Despliego aquí Desactivo Seleccionar todo Activo Bello Y aceptar ¿Cuántos van? 900 Correcto De Bachillerato técnico De Bachillerato técnico Entonces Desactiva seleccionar todo Activa Bachillerato técnico 298 Y Correcto 298 De género Femenino Bachillerato técnico 150 150 Desactiva seleccionar todo Desactiva seleccionar todo Y activa Tengo Listo Aceptar Género Género femenino ¿Cuántos van? 158 ¿Listo? Ok Cuya matrícula Cuya matrícula Sea Menor que 600 mil Menor que 600 mil Entonces Filtro de número Filtro de número Menor que Véalo aquí Véalo Menor que 600 mil Sin puntos Sin espacios Sin comas Sin nada 102 Ups Me equivoqué 102 Correcto Listo Cuyo estado Se ha Registrado Cuyo estado Se ha Registrado 35 ¿Qué te pasa? Bueno Estado registrado Sigamos 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 Cuya Que Curse la Asignatura Informática 2 Que Curse la Asignatura Informática 2 Uno Uno Listo A ver Cambiémosla Cambiémosla Que Curse También Fundamentos De Matemática ¿Cuántos Quedaron? 1.300 No 35 Eso sí Que Estudien Psicología A distancia Que Estudien Psicología Dis 22 Listo Y Y ya ¿Ven? Listo ¿Lo ven? ¿Lo ven? Listo Entonces ¿Qué se hace Normalmente Con esta Información? Con esta Información Supongamos Que hay que Llamar a Estas Personas Que hay que Escribirles Que hay que Cogerles El correo Electrónico En fin O hay que No sé Hacer algo Con ellas Para eso Es que se filtre ¿Qué quiero En este momento? Lo que quiero Es que vean Me hacen el favor Y me crean Una hoja nueva Créenme Una hoja nueva Y me la llaman Filtro 1 Filtro 1 Filtro 1 Me crean Una hojita nueva Y me la llaman Filtro 1 Listo Y me hacen el favor Y me cogen A estos señores De aquí A estos Vean A las de la hoja base Y me los seleccionan Los seleccionan Con control E Control E Control E Control C Y se pasan Para filtro Y le van a decir Control V Listo Y ya Ya los tengo Aparte Ya Bueno Ya los seleccioné Ya los saqué Etcétera Etcétera De acuerdo De acuerdo Se llama un filtro Ven lo sencillo Que es un filtro Un filtro es muy fácil Por eso yo les decía Estos temas son muy fáciles Pero no dejan De ser poderosos Intente hacer esto Manualmente Para que vean Bueno Pues vamos a base Y me quitan El filtro Por favor Y me encienden Y me encienden El filtro Quítenlo Y enciéndalo Listo No Nada Dale click Dentro de los datos Haga Dale click Dentro de los datos Y active el filtro Estás por fuera Bueno Listo Volvemos Segundo ejercicio Créeme una hoja nueva Llamada filtro 2 Créeme una hoja nueva Llamada filtro 2 Muchachos tan juiciosos Todos tienen 5 muchachos Que belleza Que juicio Si es por juicio Todos tienen 5 muchachos No Bueno Listo Y Vamos a hacer otro ejercicio Vamos a empezar Aquí de Izquierda a derecha Listo Bueno Empezamos Necesito estudiantes De psicología Solo psicología Presencial Psicología ¿Cuántos quedaron? 799 Correcto 199 199 El eco El eco De Claro que si Quite los filtros Apague todo Apague todo Apague y nos vamos Listo De la asignatura No, de asignatura No la vamos a tocar Listo Necesito los estudiantes Que hayan sacado Mayor Igual Que 3 En la definitiva Mayor Igual Que 3 En la definitiva Vamos a la definitiva Filtro de número Mayor O igual Que Y escriben Simplemente 3 170 y 7 Listo Sigamos Fíjate a ver Donde te equivocaste Dele control Z Para que deshaga Lo último Que hizo Y Vuelve A intentarlo Definitiva No me vayan A coger El parcial 1 Mayor Mayor O igual Que 3 Mayor 3 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 4 4 4 5 5 6 6 7 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 8 7 8 8 8 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ¿Qué? 800 mil ¿Cuántos? Listo, suficiente Entonces, control E Control E Control C Nos vamos Para filtro 2 Y control V Ahí está Ese es un filtro Eso le ahorra uno tiempo Cuando está procesando información Usted es psicólogo y le dice Vea, saque los estudiantes que perdieron Para que empiece a llamarlos Y le entregan la base de datos Y así lo saca O en su defecto Sobre todo los de trabajo social y psicología Llaman al profesor de informática Que por lo general soy yo Y yo les cobro Deme 180 mil pollo, le hago de trabajo Ay, ¿cómo así? ¿Cuál es compañerismo? Deme 80 mil pollo, yo le hago eso Así es Yo me cansé Ay, es que yo soy psicólogo Y entonces yo no sé nada Ponga a estudiar Usted es un profesional Listo Volvemos a base Volvemos a base A la hoja base Y me apagan el filtro Pero ya no me lo prende Ya, listo Ok, muchachos Esos son filtros Llamaban filtros Y es muy útil Demasiado útil en Excel Es muy fácil Pero muy útil Bueno Sigamos Siguiente tema Se llama tablas dinámicas Más fácil todavía Las tablas El nombre suena como muy Guau, guau Pero no hay tal Es bastante sencillo La tabla dinámica es un informe Un informe que uno saca Y permite sobre todo Especialmente Cruzar la información Cruzar la información Es por ejemplo Vean Yo necesito saber Cuántos estudiantes Hay matriculados Y de género masculino O sea Nosotros podríamos sacar Eso con funciones Haciendo fórmulas Y maromas Y un montón de datos Y uno lo saca Pero con Tablas dinámicas Eso se vuelve Una cosa Demasiada Demasiada Es claramente Es decir Yo necesito saber Cuántos estudiantes Cuántos estudiantes Cuántos Estudiantes Hay Hombres Y cuántos mujeres Yo podría sacarlo con fórmulas Pero con tablas dinámicas Eso Pin, pin Y ahí mismo le dicen Sin errores Sin fórmulas Y super ¿Y con gráfico? Si le metemos gráfico Lo vamos a hacer enseguida Saldría con gráfico ¿Cierto? Pero inicialmente La tabla La tabla No basta ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer Listo Un informe Una tabla dinámica Sobre todo permite Cruzar la información De una tabla Cruzarla Vamos a hacer entonces ¿Cómo? ¿Qué hago? Me paro en cualquier parte Donde haya información En cualquier parte Que haya información Listo Estamos en la hoja Base Base Listo Entonces Nos vamos para acá Por donde dice Insertar No es por datos Es por insertar Y aquí en insertar El primer comando Dice tabla dinámica ¿Cierto? Hay dos opciones Tabla dinámica Y gráfico dinámico Ustedes van a seleccionar Tabla dinámica Y les va a aparecer Un cuadro de diálogo Donde primero Se les va a pedir Que donde están Los datos Y ya está seleccionado ¿Cómo se llama ese rango? ¿Un rango qué? Absoluto Listo Y luego Y luego Lo escuché Y luego Y si yo quiero Que me genere Y si yo quiero Que me genere El informe En una hoja nueva Obviamente sí Ahí no hay nada Que hacerle Simplemente aceptar Y ya Esa es la interfaz De una tabla dinámica Esa es la interfaz Está compuesto De tres elementos Uno Donde van los datos Que van aquí Dos Donde están Todos los campos Que van aquí O sea las columnas Y tres La configuración De la tabla dinámica Entonces miren pues Miren pues que Afortunadamente existen Las tablas dinámicas Que ahorran tiempo Como No Así no se dice Como un berraco ¿Cierto? Listo Entonces Por ejemplo Por ejemplo Necesito saber Cuantos hombres Y cuantas mujeres Hay en ese listado Entonces Muy fácil Cojo obviamente El género Obvio pues Obvio Cogio el género Y lo arrastro Con el mouse Y lo dejo caer aquí Miren aquí Abajo Vea Donde dice Rótulos de fila Lo suelto ahí Ya Ya aquí de entrada Me dice Femenino y masculino De entrada De una Listo Y luego Para que me aparezcan Las cantidades Cuantos femeninos Cuantos masculinos Hay un truquito Basta con que Usted Arrastre Uno de los campos Que tenga texto En donde dice valores Por ejemplo El nombre Cojan los nombres Y déjenlo caer Aquí miren Vea Aquí En nombres Y ahí mismo le dice Cuantos hombres Y cuantas mujeres Hay Sin fórmulas Sin errores Exactamente Y correctamente Eso es una Tabla dinámica Magia Blujería Porque más La citería Eso es algo así Si esto existiera En la edad media Todos ustedes Iban para la hoguera Sí O para el potro O para esas vainas Que había en esa época Profesor Si yo eso Lo quiero graficar Entonces ya no le daría Esa opción De tabla dinámica Sino de gráfico Gráfico dinámico Enseguida lo hacemos Muy bien Muy bien Esto es la razón Muy bien Listo ¿Por qué sigue siendo Alto, alto? No sé Que le voy a tomar una foto ¿Por qué sigue siendo? ¿Por qué se le denomina Tabla dinámica? Se le denomina Tabla dinámica Es por el dinamismo En este caso Asociar O tratándolo De asociar O volverlo sinónimo De fácil ¿Cierto? El dinamismo Con el que cambia El informe Por ejemplo Si yo le dije A ustedes Muchachos Yo necesito En realidad Es un informe De Por 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 Esperen Yo le digo Por programa ¿Cuántos estudiantes Hay por programa? Entonces Basta con Saquen esto de aquí Arrastrenlo Arrastrenlo y saquenlo Arrastrenlo y saquenlo De ahí Y vaya Que ponga programa Vea Género Lo saco de aquí Lo saco Vea Y cojo a programa Y lo pongo Y de una me dice ¿Cuántos estudiantes Hay por programa? Eso es una Tabla dinámica Cuando uno Cuando uno Hace una tesis Y se da cuenta Que cogió Grafiquito Por grafiquito Y se puso A contar Y después Con los dedos Y mi cuerpo Yo me puse A matarme Con esta vallada Vea Y se guía Después Para que vea ¿Listo? A propósito Yo hace poquito Hice una Una tesis No, no, no Que no hace Una tesis Y me dio Un tío Para hacer Todos los gráficos Y el Bueno El estudiante Pues El profe le dijo Solo le doy el día Para hacer los gráficos Yo no sé Qué va a hacer Entonces me llamé Me dijo Era fresco Tranquilo Y en 15 minutos Están Hiciendo Con los gráficos ¿Y cuánto Hiciendo? ¿Cuánto Hiciendo? No Trabajo en general Por un millón de pesos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Trabajo en el chat Pero 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 Es que Con tablas dinámicas Si fuera con Si fuera con Hacerlo manual No es un Marcaba uno Pero es que Con tablas dinámicas Uno mueve aquí Subió acá Y lo pone Aparece el gráfico Y uno lo captura Mueve aquí Mueve aquí Pum Aparece el gráfico Y pum Y se captura ¿Ves? Y eso se vuelve Una tabla muy sencilla Con gráficos dinámicos Seguida les muestro Bueno Sigamos Vuelvo y repito Ser dinámico Por la facilidad ¿Cierto? Entonces me hacen el favor Sáquenme a programa Sáquenme a programa Sáquenlo Sáquenlo de aquí Y pongan por ejemplo Estado 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 En rótulos de fila Estado Listo Entonces tengo Los estudiantes matriculados Y los estudiantes Registrados Pero Pero aquí Viene la magia Verdadera De la tabla dinámica Entonces yo le decía ¿Cuántos estudiantes Matriculados? ¿Y cuántos registrados? Y si me dijeran Pero es que Necesito mirarlos Por género O sea ¿Cuántos registrados? Hombres y mujeres ¿Y cuántos Matriculados? Hombres y mujeres Entonces Uno diría ¿Y ahora qué hago? Y ahora ¿Qué puedo ayudar? Entonces Entonces usted Coge El género Coge el género Y dijerlo aquí A rótulos de columna Y ya Y ya No hay que hacer Fórmulas No hay que hacer nada Y miren la facilidad Pues Que fuera una cosa Que uno Ay pues madre ¿Cómo era eso? No vea Vea lo sencillo ¿Qué significa Este 281? 281 Y que tuvimos que hacer ¿Qué fórmulas No hay que hacer nada Bien Bueno Listo ¿Está listo? Solucionado Se llaman Tablas dinámicas Bien Y otra cosa adicional Todavía más interesante A mí me dicen Vea Necesito Que me muestre Cuántos estudiantes Hay Registrados Matriculados Hombre Mujer Pero solo De la sede de Bello Solo de la sede de Bello ¿Ves? Ahí me lo está mostrando ¿Qué? Todo ¿Cierto? Solo de la sede de Bello Entonces yo cojo la sede Vean la sede Mírenla Y la tiro aquí Donde dice Filtro de informe Y aquí arriba Mírenlo Vea que les apareció Esto nuevecito Vea Aquí arriba Vea Miren aquí Despliegan Y le dicen ¿Qué? Bello Que lo que están viendo Solo pertenece A Bello A Bello ¿Ven? Lo sencillo que es Se llama Tablas dinámicas Una cosa anecdótica Que les tengo que contar Las tablas dinámicas Es que Hace por ahí unos 15 años Hace por ahí unos 15 años Las tablas dinámicas Este tema Que les estoy mostrando Era La La informática 2 En todas las universidades Informática 2 Era Tablas dinámicas En ingeniería En psicología En trabajo social En contaduría O sea Toda una Todo un semestre Usted Usted Viene Tablas dinámicas El problema Es que el proceso No era así Era un montón De pasos Todos complejos Todos Horribles Hoy en día El vecino Pa 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 Ya Y listo Por eso el tema Se reduce De todo un semestre A unos minutitos Porque es demasiado La cosa Hay otra cosa adicional Hay otra cosa adicional Juegue con este Juegue con este Coja el estado Y tíralo acá Y coja el dinero Y póngalo acá Gente de estado Invierta Invierta Este para acá Y este para allá Y es el mismo informe Y el mismo dato Pero ya tiene otra Pues se me dio De otra manera diferente ¿Es lo que sigue? Sí ¿Listo? Bueno Yo me mataba mucho Explicando Que como se hacía Un gráfico De nada De nada Hasta que encontré La mejor De todo lo que Para hacer Y aprender Tablas dinámicas Juegue con esa El día que necesite Hacer una tabla dinámica Juegue con esto Juegue con esto Y es más Ustedes ve Si yo necesito esto Y esto y esto Entonces usted empieza Bajo esto No, esto no es Bajo aquí No, esto no es Lo devuelvo Ta, 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 ta Y buscando Lo que necesita Encuentra algo Mucho mejor O sea Juegue con eso Simplemente Juegue con eso ¿Listo? Por ejemplo Si les hagan Todo, todo, todo Suban Tienen todo Para arriba Tienen todo Para arriba Todo, todo Para arriba Para arriba Ta, ta, ta Listo Ok muchachos Listo Empezamos Necesito Necesito un informe De tabla dinámica Por Tipo de bachillerato Entonces lo tira A rótulos de fila ¿Cuántos estudiantes hay Por Tipo de bachillerato? Un momentito Diferenciado Por Sede Diferenciado por Sede Entonces tiro A rótulos de columna O sea Tengo bachillerato Y sede ¿Cierto? Para que me salga El número de estudiantes Que cojo Una columna Que tenga Texto Entonces cojo el nombre Y lo tiro a Valores Y ya lo tengo ¿Si o no? Y De la sede de Itagüí Ah no De la sede de Itagüí No Solo las mujeres Solo las mujeres Entonces cojo El género Y lo tiro ¿A donde? A filtro de informe Y aquí arriba Selecciono Femenino La de Cancelar Saca Sacalo Y luego Seleccionar Femenino Ahí Ya aceptaron Lo está haciendo Pero no Está mostrando El elemento Simplemente Bueno Listo Y ojo Lo que Una de las cosas Que empecé ahora La clase Si usted hace Un informe Y tal La dinámica Y usted no lo entiende Entonces No lo decide ¿Qué es eso? No sé ¿Usted qué hizo? Si yo le pongo A usted Este 77 ¿A qué corresponde Usted? No sé Vale Vale Porque usted no Que en mi vida Creo que está haciendo Ustedes 37 Indica Que hay Que hay 77 Mujeres Profesionales Y en la serie de derecho Que son profesionales Perdón Que estudiaron bachillerato Profesional ¿Listo? Si usted no sabe Decir eso Vale Está perdido Tiene ni idea De lo que está haciendo Bueno Otro detalle Me deshacen eso Último ejemplo Me deshacen todo Todo Deshacen todo Todo Para arriba Para arriba Para arriba Y para arriba Hay informes Como yo les digo Ustedes tienen que Jugar Jugar con esto Entonces yo les digo Vean Yo necesito Un informe De cuántos estudiantes Hay por asignatura Entonces hagámoslo así Hagámoslo así Póngale cuidado Espere un momentico Espere un momentico Por favor Espere un momentico Pero diferenciado Por género Diferenciado por género Entonces usted dice Entonces cojo el género Y lo pongo en rótulos de fila Por ahí va bien la cosa ¿Cierto? Normal Y cojo la asignatura Y la tiro A rótulos de columna Y ¡Prum! Eso se fue hasta por allá Uno dice Ay Esto que Vean Vean Miren esto muchachos Pongan los nombres en valores Nombres en valores Por favor Nombres en valores ¿El informe está bueno? Sí El informe está bueno El problema El problema Es que así como está No se ve bien Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Invertimos ¿Qué? Asignatura Y género Listo Entonces Género para acá Y asignatura para acá Y ahora ¿Sí? Por ahí les digo Que la clave está ¿En qué? En jugar con eso Buscar la mejor manera De que se vea La tabla dinámica Buscar la mejor manera Como le acabo de decir ahora Si usted no sabe decirme ¿Qué le salió? Usted no está haciendo nada No entiende nada ¿De acuerdo? Por último Miremos los gráficos Los gráficos dinámicos Volvamos a la hoja A la hoja base Dejemos ese quietecito Dejemos ese quietecito Ah bueno No, no, no Antes de hacer eso Antes de hacer eso Me crean una hoja nueva Llamada TD1 Una hoja nueva Llamada TD TD1 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 Y me hacen el favor Y cojan El informe Desde donde dice Rótulos de fila Vean Miren, 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 miren Miren, miren, miren ¿Si lo ven? Véanlo, véanlo Desde rótulos de fila Miren, miren Le dan Control C Se van para TD1 Y lo van a pegar Como valores Ojo No me lo copien Y peguen No me lo copien Y lo peguen Tienen que Miren, 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 miren Pegar Pegar valores ¿Por qué así no le pasa Es la tabla dinámica? Y yo no quiero La tabla dinámica Yo lo que quiero Es que me pase Lo que Me ha ido Le importa La tabla dinámica Copiar Pegar valores ¿Listo? Entonces Ahí está Ya si yo quiero Pongo esto más bonito Y le pongo bordecitos Y Y Y se lo mando al jefe Y le digo Listo jefe Ahí le calculé eso ¿Cómo tan rápido? Claro jefe Yo utilizo Tabla dinámica La tabla dinámica ¿De acuerdo? Pegar valores Pegar Pegar valores Bueno ¿Listo? Ok Pues vamos Volvamos a base Pues vamos a base Por favor Pues vamos a base Ahora vamos a hacer Es un gráfico dinámico La explicación Es exactamente La misma Solo que el resultado Es una tabla Y un gráfico Es lo mismo O sea Aquí no cambia nada Solo que el resultado Es una tabla Y un gráfico Entonces nos vamos Por insertar Nos vamos por insertar Nos vamos por tabla dinámica Y seleccionamos gráfico dinámico Listo Y le damos a aceptar Entonces aparece lo mismo Me borran este Este panelcito de acá Que no lo necesitamos Esto no se necesita para nada Yo no sé entre otras cosas Para que salga Lo que les aparece Es lo mismo ¿Cierto? Aquí va a aparecer la tabla Aquí los campos Con que se realiza el proceso Aquí viene la configuración Y ahí sale El gráfico Por ejemplo Empecemos con lo mismo de ahora Necesito saber Graficar Un gráfico estadístico Que me diga Cuántos hombres Y cuántas mujeres hay Entonces miren Lo sencillo que es Cojo Nombres Tírenlo a valores Nombres Y tírenlo a valores Listo Entonces ahora Coja género Y tírenlo A campos de eje X En realidad Esto es rótulo de fila Y ahí está Ya está el gráfico Ya está el gráfico ¿Cómo sabe cuáles son Como los gráficos Más apropiados para Muy sencillo Muy sencillo Muy sencillo Cuando usted necesite Evidenciar En un gráfico En un gráfico Las variaciones Porcentuales De lo que sucedió Y que no tenga Más de cuatro 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 elementos A graficar Eso es un gráfico Circular Un gráfico Circular Ya hacemos un ejemplo De eso Cuando usted Tenga Variables En el tiempo Que 2001 2002 2003 2004 2005 Cómo se comportó Alguien Eso es un gráfico De línea Siempre es de línea Siempre 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 De línea Cuando usted Algo le den el tiempo Que en esta semana Cómo fueron las ventas Eso es una línea Que cada semestre Eso es una línea Que cada año Eso es una línea Cuando sea tiempo Es gráfico de línea Y cuando simplemente Tenga Quiera mostrar Las diferencias La diferencia Del comportamiento De una variable A otra Utiliza un gráfico De columna Los tres gráficos Principales son Columnas Circular Y línea Son los tres gráficos Principales ¿De acuerdo? Entonces Pero aquí no para la cosa Aquí no para la cosa Mire, mire, mire Estamos aquí ¿Cierto? Estamos aquí Entonces me hacen el favor Pilas, pilas Me hacen el favor Y le hacen un click Aquí donde dice Mover gráfico Mover gráfico Mover gráfico Vean Aquí vean Miren Seleccionen la opción Que dice Hoja nueva Y aceptar Ok Entonces ya el gráfico Se ve en una hoja nueva Me le van a colocar Me le van a colocar El diseño 2 Se lo recomiendo Muy bien El diseño 2 Aplíquenlo Diseño 2 ¿Diseño 2? Sí, diseño 2 Listo Y ya usted puede colocar Aquí un título Vea Aquí vea Un título Que diga Por ejemplo Cantidad Mayúscula Mayúscula Cantidad De estudiantes Por género Cantidad de estudiantes Por género Y si hace un click En la zona Que está en color azul Cantidad de estudiantes Ahí no es Ahí no es Eso es para Dale control Es que lo borraste Mis señores Chulo Esa es donde dice Total Cantidad de estudiantes Por género Este título Lo pueden colocar Más grande O sea Que se vea más Vea Más grande Lo mismo Los textos Les puedo aplicar Negrita Y más grande Vea Que se vea Lo mismo En la parte de abajo Donde dice masculino Y femenino Más grandecito En negrita Y más grandecito Esto de total Por ejemplo Aquí no está diciendo Nada Esto es llamar leyenda No está diciendo nada Suprimir Chao Y hagan un click En la zona azul En la zona azul Y ahí está el gráfico Vea Gráfico bien hecho Gráfico Dinámico Bien hecho Vaya Hágalo Utilizando Funciones Usted lo hace Cuanto se demora Por ejemplo Yo les decía Lo de ahora Lo de ahora Ah Que hagan Este gráfico Este gráfico Este gráfico Y cruza esto Con esto Y esto Con tablas dinámicas Un muerto de la risa Uno Pi, 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 pi Y va capturando Cada gráfico ¿Cómo capturarían Ustedes este gráfico? Para poder colocarlo En un trabajo Como lo hicieron En el espacial ¿Cómo lo capturarían? O sea ¿Cómo saco yo esto Y lo meto Y lo vuelvo Iman Esto Esto que ustedes Están viendo ¿Qué harían ustedes Normalmente? Exportar Exportar No, ojalá Un pantallazo Un pantallazo ¿Y luego qué hago? No 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 Lo lleva a pain Y luego Y luego Lo recorto Lo recorto Por eso Lo recorto en pain Luego lo tocó Deber a pegar en pain ¿Cierto? Y luego guardarlo Como JPL Cuatro gramas Recorto Cuatro gramas Cuatro gramas Cuatro gramas No No Es como el Es como el Es como el Es como el Para guardar Una plantilla No Para guardar Es grande Si lo quieren pegar Entonces en el En el otro lado Y tú Estaba Vea Entonces Vayan a la Plataforma Rápido Plataformation Listo Y se van Arriba 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 Donde dice Herramientas GBI Veanlo Aquí vea Herramientas GBI Sí Sí Está temprano O la Nueve Claro Ahí estaba Es que Esta plataforma Esta ola virtual Es ¿Cómo la ven? Completa ¿Sí o no? Tiene baño Cocina Todo Yo no creo que los borre Pero si alguna cosa Baje en todo lo que tengan que bajar Entonces Ahí Ahí No Ahí me quedé Ahí me quedé Ah bueno Ahí apareció Entonces Aquí les aparece Aquí les aparece Este programa Que dice Herramientas GBI Aquí está el video De cómo se maneja El programa Se los recomiendo De verdad De verdad Gastele Tiempo Compren los doritos Compran con la cola Un tecito Un pastel de pollo ¿Ya? Y se sienta A mirar ese video Cómo se maneja Quien viene ese programa Vayan a herramientas GBI Desaparecen tres herramientas La una permite Editar imágenes La otra permite Grabar videos Que es el que yo utilizo Aquí con ustedes Y la otra Es el que permite Capturar Imágenes Descarguen este Screen Hunter Este Screen Hunter Descarguenlo Hay una versión Más nueva Hay una versión Nuevecita Que Bueno No recuerdo El número Del Screen Hunter Bueno Y lo ejecutan Y ejecutan Descarguenlo Y ejecutan Van a ejecutar Bueno ahí Este es el programa Entonces Aquí seleccionan La tecla Con la cual Van a hacer La captura Aquí miren Aquí Seleccionan La tecla Con la que Hacen la captura En este caso Les sugiero F11 F11 Listo Se pasan Para la pestañita Que dice Tu 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 Activan Activan File Seleccionan Tipo de archivo JPG Ponen un nombre Predeterminado Por ejemplo Yo voy a colocar El mío Usted coloque El suyo Pero el primer Nombre Y le da Standby Standby Listo Ya Vuelvan a Excel Vuelvan a Excel Listo Vuelvan a Excel Entonces usted le dice Miren Miren F11 Y coge Miren 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 Vea Vea lo que tiene que hacer Vea Con mucho cuidado Suelta Y vayan y miren En la carpeta De descargas Lo que les aparece Ahí está La imagen Ya Listo En la carpeta De descargas Ahí está Este programa Les va a servir Mucho Se los recomiendo Yo de ahí Ya no puedo Esperarnos De los Vamos a dar Una presentación En un En un archivo De Word Lo que quiera Lo que quiera Y así se evita Line screen Lo llevo a página Recorto Guardo De una Otra cosa El programa El programa Le queda en memoria Y si usted lo configura En su computador personal Ya le queda configurable Ya no tiene que Darle doble clic Y ya Ya no tiene que Volver a hacer Todo lo que hice Sino que cada vez Que dice una captura Hay gente Hay gente Usted está hablando Con alguien Y le dice Hey pero por donde me meto A usted le manda El pantallazo Y le dice Hey te mando El pantallazo ¿Para qué? Por Whatsapp Bueno Todo eso Todo eso Listo Ya vieron Como saqué Esas imágenes Para el parcial Así las saqué Y como las construí Así las construí Listo Vamos a hacer Un último gráfico Entonces Vamos a hacer Un último gráfico Estamos aquí en Excel ¿Cierto? Hagamos un clic Dentro del gráfico Dentro del gráfico Dentro del gráfico Y deshagan Deshagan La configuración Pin Y pin Eso debe quedar en blanco Debe quedar en blanco Correcto Ahora Vamos a hacer un gráfico Estadístico Por De diferenciación Porcentual ¿Ah? Dime ¿Cómo hago para Estadístico ¿Cómo es el gráfico O una hoja nueva? ¿Cómo es el gráfico? ¿Cómo es el gráfico? No, es que le dice Aceptar ¿Listo? Una nueva ¿Listo? ¿Listo? Entonces Yo quiero un informe De tal la dinámica De la cantidad De estudiantes Por estado Cantidad de estudiantes Por estado O sea Un gráfico Circular Eso es lo que quiero Entonces Cojo estado Y lo tiro aquí ¿Cierto? Y para que me salga La cantidad ¿Qué hago? Nombres En valores No Estado no Quítenme a estado Pónganme Matrícula No Matrícula no Perdón Me equivoqué Disculpenme Bachillerato Bachillerato Listo ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Acá en diseño Vea Aquí en diseño Aquí arriba En diseño En diseño Le van a decir Cambiar Tipo de gráfico Y le van a decir Que es un gráfico Circular Y me van a coger Este que estoy señalando Acá Vea Está más abajo Este que estoy señalando Vea Este Gráfico Seccionado 3D Este Y le dan Aceptar ¿Listo? Y le dan Aceptar Le dan El diseño Dos Le dan El diseño Dos Y listo Y como está Como medio Acosta Hongo Lo voy a levantar Vea como lo levanto Pilas Miren Miren Sobre El gráfico Le doy Clic Derecho Sobre El gráfico Le doy Clic Derecho Giro 3D Giro 3D Clic Derecho Giro 3D Y le digo Que en el eje De la hielo Sube hasta 30 Y cerrar Véalo ahí Entonces ya le puedo Poner esto más grande Pues eso es a gusto Del comensal Si le gusta Con pimienta Sin pimienta ¿Cierto? Con sal Sin sal Con aceite de oliva Si le va a echar Por ejemplo Alcaparras Bueno Todo eso En fin De acuerdo Y lo capturo Y lo capturo Vea F11 Y Chuculú Vea Vealo Vealo Ey Ave María Estoy experto en capturar ¿Dónde quedó? Vealo aquí Vealo Y es cantidad de estudiantes Por bachillerato No por género Sino por bachillerato Bueno Dejémoslo así Pero eso es un ¿Qué? Ah Aplíquenle Diseño 2 Aplíquenle El diseño 2 No Cambiar tipo de gráfico No Cambiar tipo de gráfico Háganle un clic Dentro del gráfico Entonces háganle un clic En la Donde tiene En la tabla dinámica Donde se hace Oja 5 Y Oja 5 Oja 5 Y Vamos Para entrar Diferenciación porcentual De una variable Porcentual, por eso es que los porcentajes Tienen que ver Porcentual Y que no sea más de cuatro elementos Que no vaya a graficar usted En un gráfico circular Dos elementos Eso no se entiende Que no hayan más de cuatro elementos ¿Listo muchachos? Uy yo que hice Listo Y lo capturaron ¿Lo capturaron o no? Lo capturaron ¿No nos da tiempo de un último ejercicio? Bueno, muchachos Muchachos Bueno, la decisión es la siguiente Vayan a España Cerrando todo Yo voy a detener ya el video Yo voy a detener ya el video ¿Vale?